Ahora, sacanabagana, compadre, beso, y la fiesta, limpo, oina, no chichita, compadre, a clave de la chicha. Ahora, ahora, eso, ey, 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 ahora, que arriba los compadres, que arriba. Y que está bien chumadora, para con gusto bailar Eso, ahora, 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 ahora Váigame comadrita, mire a tu padre que saca el panadito Y las bombitas, una bomba, que hagan una bomba, eso Ahora, vito Fiesta Y que está bien chumadora, para con gusto bailar Pero que rica que está, bien cargadita Risco, risco Todo el mundo con las marritas sonando Hey, 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 hey Y que está bien chumadora, para con gusto bailar Y que está bien chumadora, para con gusto bailar